Segorbe reducirá en un 14,76% la inversión en los presupuestos generales de 2015 con unos gastos corrientes de 7.562.355 euros frente a los 8.860.410 euros que presupuesto para 2014. La nueva normativa de estabilidad presupuestaria ha supuesto que Segorbe, al igual que el resto de administraciones locales, cuenta con un techo de gasto referente al ejercicio presupuestario de 2013, lo que merma considerablemente sus expectativas de sacar un presupuesto de mayor envergadura. Una normativa que, según criticó el alcalde Rafael Calvo, castiga considerablemente a aquellos municipios como Segorbe que han realizado una buena gestión económica en tiempos de crisis y no les permite ampliar o presupuestar conforme a lo que pueden tener ahora. Calvo anunció que la diferencia de más de 1.300.000 euros se ahorrará en otras partidas al haber eliminado gastos como los 400.000 euros presupuestados para la realización de la obra de los colectores de los 50 caños que, si llegase la tesitura de tener que ejecutarlo, se haría una modificación. O con gastos de amortización de intereses de la deuda de 2015, ya que en el mes de octubre de este año ya se adelantaron más de 631.000 euros para evitar los intereses de todo el año. La deuda asciende actualmente a 1.855.291 euros. Calvo quiso dejar claro que con estos presupuestos se van a mantener prácticamente toda la actividad de este año. Y destacó que la partida de servicios sociales se mantendrá intacta. Nadie, nadie en Segorbe se quedará sin tener las ayudas necesarias en actividad primaria, luego las explicaremos, porque en este momento se nos haya obligado a hacer un presupuesto ajustado. Si no tenemos el dinero que realmente está en la partida, lo suplementaremos. Pero el compromiso es hacer frente a aquellas necesidades primarias básicas que puedan tener en este momento los ciudadanos de Segorbe. En este sentido, el Ayuntamiento continuará bonificando a familias necesitadas, escolares con dificultades económicas para becas de comedor y de libros. Mantendrá las ayudas para contratación de empleo o autoempleo. Y el resto de ayudas como ayudas a tasas e impuestos. Esto lo vamos a garantizar durante el año 2015 de que nadie, como decía antes, va a tener ningún problema. Vamos, como novedad, a bonificar a aquellos escolares que tengan problemas para hacer frente a la beca del comedor o a la compra de libros. Este año ha habido una reestructuración en lo que es la beca del comedor y los libros por parte de la Consellería. Estamos convencidos que se va a llegar a todas las personas, pero si hay algún chico o alguna chica, algún escolar, que su familia tiene dificultades para el comedor o tiene dificultades para la compra de libros, pues hemos establecido dentro de estas ayudas un apartado para hacer frente a esta necesidad. Algo destacó que seguirán apostando fuerte por la creación de 80 a 100 puestos de trabajo en un año con ayudas, planes de empleo de otras instituciones o para que se conceda el taller de empleo a Segorbe. Estamos esperando que se nos notifique que se nos conceda el taller de empleo. Sabemos que tenemos una buena puntuación, sabemos que realmente está dentro de los candidatos para la ciudad de Segorbe para que se conceda ese taller de empleo y, por lo tanto, ese taller de empleo sea de seis o de nueve meses, en su gran mayoría se pondrá en marcha a lo largo del 2015. Recordar que el Ayuntamiento pone 20.000 euros y que la Generalitat pone cerca de 400.000 euros. No vamos a sacar pecho diciendo que invertimos 400.000 euros en la creación de empleo porque al año siguiente no habrá taller de empleo y la reducción sería importante. Asimismo, comentó Calvo, el IBI de Rústica, que siempre se había bonificado al 100%, pero la actual normativa lo prohíbe, desaparecerá para el 70% de los agricultores al dar de baja todos los recibos que no superen los 15 euros. Para el 30% restante, puntualizó, buscará fórmulas legales para poderlo bonificar. Hay que justificar el por qué se paga, por qué se elimina. Nosotros lo vamos a aprobar en el Pleno Este justificando que valen más los gastos de tramitación que lo que se recoge. Quedará un 30% que veremos a lo largo del año que viene qué soluciones tomamos para poder ayudar o poder ver, desubvencionar o qué hacemos porque realmente la actual situación jurídica nos impide seguir bonificándolo. Con lo cual, el 70% de los agricultores se quedarán como estaban y el 30% que serán grandes agricultores porque tendrán grandes extensiones, porque están pagando, digamos, más de 15 euros al año, pues veremos a ver cómo lo podemos solucionar. En cuanto a impuestos, el alcalde anotó que por 20 años va a seguir manteniendo los impuestos congelados tal y como lo heredaron del anterior gobierno. Pues no reducimos impuestos primero porque no los hemos subido y en segundo lugar porque si reduciéramos impuestos estaríamos bajando el techo de gastos, con lo cual aún seguiríamos reduciendo más partidas que son básicas y que realmente tenemos que hacer frente. Por ello, en este momento vamos a mantenerlos congelados, no los vamos a bajar porque como en efecto en los 20 años no los hemos subido, hemos sido el único ayuntamiento de cierta relevancia de la provincia de Castellón que en 20 años no ha subido ninguno de sus impuestos. Por lo tanto, lo vamos a seguir manteniendo congelados. Sigue bajando porque el IPC realmente ha acumulado, nosotros nunca lo hemos subido y por lo tanto se han depreciado estos impuestos que son inferiores a lo que es la realidad de la renta per cápita que tienen los ciudadanos. La plantilla del ayuntamiento continuará con 121 trabajadores fijos y recoge el pago de los 30 días de la extraordinaria de Navidad del año 2012 que se eliminó en su día. Tanto los sindicatos por unanimidad como el Consejo de Participación Ciudadana han dado luz verde a estos presupuestos que según Calvo se incrementarán al incluir el remanente de tesorería como inversiones.